Lo saco a la chica, 1 y 2, 3, reboto por el de la espinita que hemos dicho, 6, 7 y 8, me voy al paseo por rondelle, 1, 2, y el legado la traigo, 5, 6, 7, y este es el paseo último, me voy por la izquierda, me saco el 1, lanza, la traigo a la chica aquí, me ponía con el culete, me voy por mi izquierda, derecha, 5, 6, por final, 1, tiro a la chica, la traigo y la subo, lo que dice aquí también, o ya sí, 5, 6, 7, paseo por donde, 5, 6, 7, paseo por la izquierda, lanzo, la traigo y 1, 2, 3, 5, 6, final, 1, 2, 3, 7, vamos acá. La verdad que está tan cerca que eres muy joído, ¿eh? Sí. Tres días, 45 años también, o ya. Mira la señora. La señora que no he visto aquí, La cara, nunca estaba sexy, No hay por internet, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!